si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción que tal amigos trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a cyclone us de generación 1 en todo su esplendor en un muy bonito color morado morado de séptico y pues una figura bastante bastante peculiar y este y pues muy querida por los veteranos pues ya sabemos que este ciclo no salió inicialmente en la película del 86 y pues de ahí siguió en las siguientes temporadas de transformers como pues el segundo al mando después de galvatron la figura pues ya está viejita y bastante floja por ahí este ya se van a dar cuenta en la transformación muy bonita este muy bien conservada la compré ya ya tiene tiempo que la compré aunque le hacen falta por ahí algunos este stickers pero pues está bastante bastante bien bastante grande ahí podemos ver vamos a compararlo con vamos a compararlo aquí con con firelight firefly generations y pues como pueden darse cuenta está bastante grande este cuate vamos a la toma como ven bastante grandecito los g1 no vamos a ponerlo por acá y pues vamos a transformar lo que les parece lo que vamos a hacer primero pues es este cerrar aquí el tren de rizaje así es muy sencillo vamos a bajar los pies las piernas de esta manera subimos los pies de aquí atrás se abren unos paneles así le dan dimensión a las piernas luego de aquí echamos eso para atrás de aquí vamos a echar para atrás las alas y estas son las piezas que les les digo están bastante flojas y es que por eso les quitaron el una de las razones por las que le quitaron el metal a las figuras es esta el metal y el plástico pues obviamente el plástico se en una articulación se va a vencer más rápido el plástico así que pues al paso del tiempo pasa esto no cosa que no está cosa que no está cosa que no está cosa que no sucede con las con las piezas de ahora que no traen metal y pues por consiguiente duran más de aquí pues faltó girar este bueno giramos esto para acá aquí movemos aunque realmente estos pueden quedar así ni se tienen que mover ni se tendrían que mover ahí están las manos con todo y lo que está ya transformado se ve sumamente gracioso hay por ahí este una amiga pilar que le encanta cyclonus es su conejito este chicas orejotas no que trae pues ahí está amigos este este cyclonus g1 en todo su esplendor con articulaciones pues obviamente limitadísimas pero eso no quita que sea una una figura bonita bonita porque pues imagínense para la época no que un poder este convertir un un jet este espacial a un robot pues que que bonito tiene aquí este pues sus manos medio moldeadas ahí se pueden medio ver no tiene forma de dedos pero pues ahí tiene un orificio donde podemos poner su arma que por cierto por alguna razón no no este no hace fuerza no no lo agarra con fuerza no pero pues lo bueno es que no se le cae ahí por lo menos puede sostenerla un poco las articulaciones de esta figura pues vamos a quitarla por aquí y ya vimos que pueden mover los brazos y en un rango bastante bastante largo largo bastante bastante grande puede girar los antebrazos tiene codos no se separan los brazos hasta ahí llega este no tiene articulación en el cuello para nada las piernas pues si las puede subir les puede hacer un poquito para atrás poquito nomás ahí está se escucha la articulación de cuerda ahí bastante simpático este puedo doblar las rodillas hasta pues un rango considerable y pues ponerlas puede hacer ahí puede hacer alguna pose este muy muy limitada no esté ahí no casi no bueno en el caso y lo intento se siente bien raro que todas las piezas estén medio flojas bueno no todas no pero pues ahí está amigos vamos a compararlo en tamaño vamos a ponerlo ahí con un personaje de su época personaje no figura no ahí está este a un lado de este voy ayer y pues vemos que no está tan tan enano eh no está tan chaparrín tiene un buen tamaño y este y pues qué mejor para los coleccionistas veteranos que tener un cyclonus en la colección es simplemente indispensable si somos este coleccionistas de de antaño y pues este fue cyclonus de transformers g1 espero que les haya gustado nos vemos en el próximo vídeo cuídense chao